Hola chicos muy buenas tardes como estan bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy sábado pues continuamos jugando con suscriptores Y pues bueno ok chicos comenzamos en 3, 2, 1 Parece que el Benyaku quiere muy bien muy bien Ya invitamos al Benyaku lo sabia vamos a ver si acepta Vamos a esperar unos segundos Comenzamos en 3, 2, 1 Vamos, vamos Benyaku Ah, ahi esta, ahi esta ahora si Comenzamos en 3, 2, 1 Let's go Pues a darle, vamos a jugar por la práctica de clasificación, ¿verdad? Pues bueno chicos, ya estamos aquí Saludos a Benjakakfu Muchísimas gracias por el apoyo Pues bueno, vamos a empezar Vamos a ver, me voy a poner Me voy a poner Jake Muy bien Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué rol me toca Uno bueno, uno bueno, uno bueno Uy, allá y me tocó ser mafioso Me tocó ser de los malos De los malolientes Eres un miembro del crimen organizado Tratando de llegar a la cima de la organización Pues bueno chavos, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Voy a decir que soy spy Vamos a aplicar la misma del spy A mí como que me gusta aplicarla del spy Uno de los suscriptores me daba el tip Y la verdad es que así se me hace muy bueno Porque si hacemos spy Nosotros podemos ir haciendo un, ¿cómo se llama? Un testamento más o menos de spy Fácilmente, pero claro Tampoco hay que exagerar, ¿me entienden? Muy bien, muy bien ¿A quién matamos, jefe? Muy bien Quiero en turno y quiero matar al Black Pues matamos al Black Noche 1 Muy bien Personas que no son mafia Vamos allá Vamos a ver Black Vamos a empezar solamente metiendo a Black Muy bien Matamos al Black Claro que sí Black y Pepe Vamos Black y Pepe Pepe Muy bien Muy bien El rol de Black Era medium Medium Buen rol La verdad es que el medium está bastante chido Porque el medium Incluso después de muerto Puede Como se llama Puede ayudar Después de muerto También puede ayudar el medium Entonces está bastante bien ese rol Nada más que es un rol Que no quieren Que muy pocas personas quieren Es triste, ¿no? Porque es un buen rol A mí la verdad me divierte luego ser medium Mientras estás vivo Como que estás bien relax Y pues hay veces que se te mueren Puros Tom Que no tienen nada de información Y como que el rol no es muy útil Que digamos Es que el rol depende también mucho De veces De los que mueren Y de las infos que tienen los que mueren Y todo ese rollo Sheriff O Inves Pistas Soy un avión Go pistas Jake Pistas Pistas Ya van a saber Quien soy yo Con solamente que ponga Go pistas Van a decir Ah, este compa Vamos a ver Que skin me tocó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya está Me tocó la muñequita Del terror Y este compi Que se convierte en polilla O no sé qué onda Ah, ya está Ya me reconocieron Es lo que les digo Muy bien Esta noche John Antourney Quiere que matemos A Thomas Danford No, no me da buena espina Pegar Matar al de hasta arriba No me da buena espina Pero bueno Vamos a darle Muy probablemente Me den cuello Lo presiento Muy bien ¿Por qué lo digo? Ahorita van a ver Por qué Luego pegarle A los de hasta arriba Tiene sus desventajas Muy bien Le dimos al Thomas Danford Pues no No morimos Oh my god Aquí se murieron bastantes compas Y se murió El Vamos Tepig Se nos murió el Black Myler Vamos a ver Vamos a ver Tepig Ah es que te pija Abandono Que mal Que mal Se suicidó El compa Pues la verdad Es que se nos murieron Un poco personas Y el que se nos murió Pues se fue por abandono Muy bien Muy bien No sé si no le gusta El rol O a lo mejor Lo desconectó Porque recordemos Que a veces Te da desconexiones A mi me llegó a pasar Que me dieran desconexiones Uh Vaya Se la rifó El padrino Nos mandó a matar Al Thomas Danford Y era el mayor Se la rifó el padrino Se la rifó el padrino Pero como le digo Muy probablemente Un locode O algo Me hayan descubierto Porque Muchas veces Los locode Y los roles Aquí Que se ponen a investigar Le dan Al de hasta arriba También luego Investigan mucho A los de hasta arriba Murió anoche Cometió suicidio Si no se hubiera suicidado Tuviéramos tenido Muchos chances Pero ahorita Que se nos murió uno No hay que confiarnos Ay lástima El amigo Pepito Murió Ah también cometió suicidio Ay no inventes ¿Era el Jailor El que se suicidó? No manches Ah que mal Yo creo que Les dio Desconexión Yo creo que Lo sacó del juego Si y luego Te saca el juego Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Porque Mordecai Que Mordecai Es el Jester Dena es mafia Logró lo que quería Que maten Al tío Sam Muy bien Pues bueno Uy se salvó El Mordecai No lo dejen pasar Quizás es Jester Uff Te salvaste Loco Ay 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 Paracetamol Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Tío Sam Pepe Mayor No Tomás Tomás Muy bien Ah y por supuesto No puedo faltar Yo Muy bien 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 Jake Vamos 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 Un Spice Se tiene que poner En la lista Forzosamente Pues se supone Que eres Tom ¿Verdad? Así que pues bueno Mordecai Por estúpido Muy bien Muy bien Te creías Muy listo Y así perdimos Otro Tomás Seis Hay arsa Hay arsa Eso parece Chavos Si hay arson Si hay arson Que Dios Nos haga reconfesados Muy bien Que es lo más seguro Que hay arso ¿Verdad? Dos Cuatro Seis Dudo mucho Que ya gane Mafetón Pero todavía puede ganar Incluso el arso Y eso ¿No? Todavía puede ganar De hecho Ahorita me andan Me andan Me andan Como se llama Me andan empapando Todos Muy bien Hay que matar Rápidamente Al Al arso Para Rage Junior Pues bueno Vamos a atacar A Rage Junior Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Chicos Vamos a matar Al Rage Junior Decidió hacer Una falsificación A Rage Junior Muy bien Con que no sea Un Veteran Porque GG Ya nos chingaron Dos Ya nos chingaron A dos Con que no sea Un Veteran Y que estuviera En alerta Porque estamos fritos Miren Miren nada más ¿Qué tenemos aquí? Fue herido por un lobito Mierda Mierda Era el lobito Chavos Jodido lobito Muy bien Rage Junior Defensa Alta Muy bien Dos Cuatro Seis Era el lobito Oh my god Era el lobito Mejor Porque El arzo Mata A todos De una Muy bien El arzo Mataba a todos De una Y eso a mi Me da miedito La verdad El arzo está demasiado OP Te haré caso De nada Muy bien Vamos 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 Veteran Paul Veteran Interesante Muy bien John Antony Muy bien Rage Rage Junior Defensa Alta Perfecto Perfecto Pues bueno Muy bien El Pero para que Para que la nota De defunción Se vea Tenemos que matar A nuestro Blanco Ahorita Tenemos que matar Alvaro Muy bien Si matamos Al Alvaro Perfecto Fue asesinado Fue asesinado Por un Veteran Oh Oh Algo es seguro Algo es seguro El Paul Chees Stone Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Vamos a ponerlo aquí Paul Vamos Muy bien Muy bien Ahí muy bien Muy bien Paul ¿Por qué no se vio la nota de defunción? Mierda de perro Lo tenía que poner después No luego Luego Ah no Era la de Álvaro Ah Perfecto Muy bien Pistas Muy bien Muy bien Ahí Bruja Tenemos que colgar a este compa Muy bien No están viendo en la nota Nota de defunción Muy bien Madre mía Joder No hacen Caso Dice Voy a morir Pero en fin Muy bien Muy bien Muy bien Hoy muero Rey Junior Defensa Alta Ojo No 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 A Rey Junior No Tiene defensa Alta Tiene def Alta Ah Con este Compa Ay 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 Era yo El jugador Es El Rage Es el WW Pero Mi jefe Me Le dije Que tenía Defensa Alta Y me manda Y me manda A pegarle Al Rage Que cosas Tan Tristes Muy bien Pero Pero bueno En fin Puse En la nota De defunción Que era Defensa Alta Es el Lobo Pues bueno El lobo Es el Rage Ahora si que Compa El Yonam Yonam Turni No Lo 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 Esa Mal Chavo Pero Recuerda Hay que Ponernos Bustos Si te Dije Que era Defensa Alta No Podías Mandarme A matar Al Al Mismo Aquí Ese es Un Punto Importante A tomar En Cuenta Como Me Mandas A matar Rage Si tiene Defensa Alta Ya lo Hemos Intentado Matar Ese Lobo Nunca Lo Voy A matar Entonces No Tiene Casa Podríamos Habernos Ido Contra Otro Contra El Anuario No Se En Este Caso Paul Sabíamos Que era Veteran Así que Era El Anuario El Correcto El Bueno Para Matar Y así Hubiéramos Tenido Más Chance Hubiéramos Quedado Tres Hubieran Quedado Tres Y Tenían Más Chance De Que Si Te Ponían Las Pilas Colgaban Al Rage Y Ganaba El Mafia Pero Bueno Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Pero Bueno Así Se Hace Chavos Morimos Morimos Ahorita Pues Lo Más seguro Es que Ya Perdimos La Verdad Está Bastante Chistoso Pues Se Le Fue La Vio Cualquiera Puede Cometer Errores Cualquiera Puede Cometer Errores Así Que No Pasa Nada Pero Pues Bueno La Teníamos Cerca Están Chistosas Estas Partidas Porque No Ha Ganado La Mafia Y Esta Partida Dios Dudo Que Gane La Mafia Yo Creo Que Va Ganar El Lobito Ahorita Este Compa Debe De Matar A El Anuario Quedan Tres Contra Uno Pero Queda Uno 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 Y Entonces Ahí Si Hay Chance Que Si Se Pone Las Pilas Mi Compa Cuelguen Al Rey Junior Y Ya Ganamos Pero Pues Como Le Digo Uy Allá No Mataron A Nadie Vamos 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 Si La Verdad Que Si Ay 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 Para Mi Que Va A Ganar El W De Por Si El Rey Se La Rifa Luego Si Se Pone Loco Tiene Unas Partidas Muy Buenas Que Le He Visto Entonces Entre Que Se Pone Loco Y Hace Lobito Que Queda Y Ya Nada Más Queda Un Mafia Muy Probablemente Si Gane El Lobo Lo Más Seguro Sería Bueno Sería Bueno Si Gana La Mafia Sería Genial Que Gane La Mafia Go Apoyemos Al 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 Mafioso Pero Quedan Dos Contra Queda Un Mafia Un WW Y Dos Town Cualquiera Puede Ganar El Town O Jefe Muy Bien Abotado Por Rage Valió Madre No Ya Valió Ya Valió Ganó El WW El WW Matará El WW Matará Al Jefe Ya lo Verás Muy Bien Muy Bien No Sé Esta Es La Segunda Unas Cuantas Más La Verdad Es Que No Lo Sé Pueden Ser Cuatro O Seis O Más No Lo Sé La Neta Muy Bien Sabía Ganó WW El At Turny Es Es Jefe Muy Bien Pues Bueno Chavos Esta Partidita La Perdimos Triste Realidad Pero Bueno Yo ya sabía que el lobito iba a matar al Creo que el lobito mató al Al compa ¿No? Lo más seguro es que sí Perdió Mafia Muy Muy bien Si Ya sabía que el paul era el veteran Se veía leguas Y gana el WW GG Bien jugado a todos Solo el WW Muy bien Pues Bueno Chicos Esta fue la segunda partidita Espero les haya gustado Si les gustó el video manita arriba Si no manita abajo No importa No me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Háblenme del canal Si les gustan juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Muchísimas gracias de todo corazón Por su apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye